¿Te has puesto a pensar que el mundo en el que vives necesita de ti, de tus ideas, de tu opinión, de tu decisión y de tus ganas de aprender para empezar a construir tu futuro? El mundo de hoy te necesita para tener una sociedad con más igualdad, donde creemos conexiones para sumar, donde la salud sea lo primero y lo primero sea siempre lo más importante. Un mundo donde las grandes ideas tengan grandes razones y donde hacerlo sea mejor que esperarlo. ¿Y tú? ¿Quieres empezar a construirlo? En la Católica encontrarás el lugar para dar el primer paso y las herramientas para aprender a crecer y dominar tus habilidades. Con personas que entienden lo que eres para convertirte en lo que quieres. Somos la Universidad Católica de Santa María y tenemos 60 años impulsando creadores de nuevas realidades. Construye tu mundo. Empieza ahora. Universidad Católica de Santa María. Experiencia que transforma.